La energía de hoy, 12 de noviembre del 2021, es caminante del cielo en el tono 8. El caminante es una energía de movimiento. Son las alternativas que se nos empiezan a presentar después del día de ayer, que fue Portal Cósmico, que nos dio una apertura de conciencia. Entonces, son las posibilidades, ¿no? Es una energía que nos abre un canal de exploración, de búsqueda, de ver cómo seguimos, hacia dónde, cómo vamos a hacer. Es una energía buena para abrirnos a tener nuevas relaciones, o sea, a conocer nueva gente. Es una buena energía para ser sociales, para conectar con gente que nos convenga, puede ser en lo laboral, para nuestra vida en sociedad. Pero también es una energía que, si no la canalizamos bien, si no estamos en eje, nos puede tener un poco dispersos. O sea, que hoy es un día donde estar sentados todo el día en la silla no es bueno porque nos desarmoniza. Entonces, tener un poco de movimiento, salgan a caminar, salgan alguna actividad física, bailen, hagan alguna actividad para que esta energía esté bien canalizada. Si no, vamos a estar dispersos y pueden quedar cosas, o sea, que nos cargamos de un montón, abrimos un montón de posibilidades, armimos un montón de puertas, nos comprometimos a hacer un montón de cosas y que esas cosas queden sin ser terminadas y queden como promesas que no pudieron llevar a cabo. Y el día termine siendo improductivo. Así que, bueno, buenísimo para reuniones con amigos, con reuniones laborales, reuniones sociales. Aprovechen esta hermosa jornada. Salgan a caminar. Si está soleado, mejor. Aprovechen un poquito, tomen aire, aire fresco, aire de la naturaleza, contacto con el sol, que nos recargue un poco de vitamina C y estemos saludables. Un beso grande, nos vemos mañana. Que tengan una hermosa jornada.